Vidas generales y generales de la vida, Clara Elena por aquí nueva vez, ya no es extraño verme en el vehículo, ustedes saben que mi vida se desenvuelve mucho dentro de mi vehículo y bueno hoy mi esposo me decía que por qué no les mostraba unas cositas que me compré ayer porque paramos a comprar unas cositas para el trabajo, unas botas y demás y en el lugar había un buen especial, recuerden que yo siempre les digo de comprar ropa a bajo precio que se vea bonita y elegante y usted no necesita gastarse un montón de dinero para verse bien, entonces bueno entramos buscando este tipo de zapatos que lo utilizamos para trabajar que son botas de trabajo, estas son las tipo army o tipo militar y la verdad que aparte de que son para trabajar a mi me parece muy bonita, la usa tanto mi esposo como yo, encontramos allí y le voy un poquito rapidito porque luego me voy a medir estas ropitas para que ustedes las vean cuando llegue a la casa y la van a ver en este mismo video al final de esta primera parte, entonces me encontré este vestido que me pareció muy bonito porque perdón, tiene acá un corte en el busto muy lindo y el color está espectacular, el vestido es un vestido tipo lápiz como les dije en el anterior video de como yo he visto y es muy bonito, además trajo este collar que yo he visto este collar que yo no sé si lo voy a usar que tiene el color también del vestido y pues está muy bonito, estos son ropas baratas, esto yo creo que me costó alrededor de unos 6 dólares, no estamos hablando de ropa cara, yo no voy a promover aquí que las amas de casa se gasten todos comprando ropas caras que a la larga se ven igual que cualquier ropa que usted compre con buen gusto, además encontré este vestido que es estampado, yo no uso estampado, yo no me gustan, los uso de vez en cuando pero no me gustan y este está así, es tipo camisa o vestido camisero, les llaman en algunos lugares y así está la manga, es una manga 3 cuartos que se puede hacer un poquito más larga, es abierta en la parte frontal y este sí que es corte A, usualmente yo no uso vestidos corte A pero este sí lo voy a usar porque me pareció un vestidito cómodo, perdón, por acá, por acá, sigo por aquí, entonces por aquí tengo esta, ese vestidito me costó unos 14 dólares, por acá tengo esto que es un sobre todo se le llama, es como una blusa que se pone sobre otra ropa cuando usted no quiere ir muy descubierta, y esta está así, este es el color, que es un color aceituna y en la parte de atrás tiene esta especie como desplizado y se ve muy bonito, lo van a ver en un ratito cuando me lo vean puesto, además, para el vestidito rojo vino, me compré esto, le voy a mostrar la foto que trae para que tengan la idea más clara, que es una pantalocito tipo faja hasta debajo del busto, yo soy una persona que ha tenido cirugías y las mujeres cuando tenemos cirugías lo lógico es que usemos fajas y yo con cierta frecuencia pues me las pongo, además que todo se queda en su justo lugar, lo otro que me compré fue esta camisa que es de una tela bastante suave, la fajita creo que costó unos 12 dólares, algo así, no estoy muy segura, esta es una camisa sencilla, no tiene nada particular, las mangas se doblan a tres cuartos, pero puede ser manga larga, a la fajita me costó 9.99 y entonces esta camisa es suave, sumamente suave y es larga, cualquier mujer joven podría usarla hasta como un vestido corto, que no es mi caso, porque es bastante larguita y esta me costó 9.99, ok, todo esto es size medium y es súper suave, me gustó muchísimo porque es muy suave, es una blusa para esta temperatura tan calurosa que estamos viviendo hoy día aquí en la isla, entonces me conseguí esta que me encantó y me la van a ver puesta ahorita, la parte de atrás es altita y así está el corte frontal de la blusa, es una blusa bastante larga en la parte de atrás con pico, vamos a ver si yo puedo mostrarle un poquito aquí dentro del vehículo, a ver, tiene como una especie de pico en la parte de atrás y es larguita, tiene un corte muy bonito, ahorita lo van a ver puesto, yo sé que les va a gustar y ayer parece que era un día para el tema de la ropa, porque un querido amigo y que es ayudante de nosotros cuando tenemos mucho trabajo, se acercó ayer y me llegó algo que a mí me encanta, ustedes saben que yo soy una mujer que hago trabajo en un ambiente masculino y a mí particularmente me gustan algunas de las piezas que usan los hombres como estos pantalones, estos son los llamados pantalones militares y los hombres que me ven deben conocerlo, que es un pantalón de piernas rectas y que tiene una caída muy bonita, a mí me encanta y él me llevó esto de regalo junto con su respectiva camisa que la van a conocer los mecánicos porque utilizan mucho este tipo de ropa, a mí me gusta, a mí me encanta y él me la llevó ayer y yo muy agradecida, además hoy encontré también esto que es, son toallitas desmaquillantes pero con la particularidad que esta es poros, como le digo, afina los poros, verdad, para traducirles y aclara además la piel que está oscurecida y hasta por manchas y eso y me pareció espectacular, estas son de las cositas que me compré, creo que son todas, claro, compré otras cositas pero son regalos para una persona que quiero mucho que cumple años próximamente, así que muchísimas gracias, quédense por ahí porque en cuanto llegue a la casa ahora, en los próximos minutos me voy a poner cada una de estas piezas y se las voy a mostrar, muchísimas gracias por estar conmigo, quédense por ahí por favor.